El 17 de abril se recuerda a Cateri Tecahuita. Ella es la primera indígena de Norteamérica canonizada y conocida como el lirio de los Mohawaks. Nació en Osermenon, estado de Nueva York, en 1656. Su padre pertenecía a la tribu Mohawak de la cual era jefe y su madre a la Algonquín. Lamentablemente, desde muy joven, una epidemia de viruela le desfiguró el rostro y le afectó la vista. Por el orden en su trabajo, le llamaron Tecahuita, que significa la que pone las cosas en orden. En contra de las creencias de su tribu, pidió a un misionero jesuita el bautismo a los 20 años y recibió el nombre de Cateri, es decir, Catalina, por lo que tuvo que salir huyendo de su tribu y caminar más de 300 kilómetros para llegar a una misión. Consagró su virginidad a Cristo y se dedicó a catequizar a los niños y a ayudar a los enfermos y ancianos. Tres años después de recibir la primera comunión, cuando tenía 24 años, falleció a causa de la tuberculosis. Siempre dio testimonio de heroica paciencia, resignación y alegría en el sufrimiento. Junto a San Francisco de Asís, se le considera patrona de la naturaleza y de la ecología. En los Estados Unidos de Norteamérica se le festeja el 14 de julio.